El regreso de Kurama fue realmente muy épico. De igual manera, también tuvimos el regreso de Momoshiki, pero este fue un poco más turbio. Muy buenas, corderitos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Anthony Joker. Vamos a resumir el capítulo más reciente de Boruto Tobue Vortex. Recuerden que pueden ver el anime legalmente en la página Manga Plus. Ok, comencemos. El capítulo inicia con Yura y Hidari, los clones de Ishiki y Sasuke, llegando a la aldea. Porque ellos estaban buscando el chakra del zorro de las nueve colas, que ellos sentían ahí exactamente. Chikadai al verlo se sorprende y se da cuenta que son tipos peligrosos. Acto seguido, manda a pedir refuerzos. A lo que Yura saca su pequeña libreta y le dice su nombre y también le dice quién es su padre, lo cual nos demuestra que él lo había investigado anteriormente. Yura les dice que está buscando el chakra de las nueve colas, lo que todos ellos se quedan impresionados, pues porque Naruto tiene tiempo que está encerrado en una dimensión. Él se da cuenta que este chakra proviene de Himawari y procede a atacarlos para así absorberla. Atrapando a Himawari en el árbol de la vida, ya está siendo salvada por Chikadai e Inoji. Yura se queda impresionado por la gran coordinación que hay en el nuevo equipo Ino Chikacho. Yura le platica que su único objetivo es Himawari Uzumaki y si ellos se interponen, van a sufrir las consecuencias. Himawari un poco desconcertada no sabe por qué Yura está diciendo que el zorro de las nueve colas está dentro de Edge. Luego vemos a Amado intentando hablar con Kawaki y diciéndole que aguante, porque anteriormente había venido Yura y Hidari y le habían dado tremenda paliza, como es costumbre a Kawaki en este manga. En el siguiente plano podemos apreciar que hay una especie de cueva similar a la que tenía Urochimaru, pero en este caso están ocultos Boruto y su sensei Kashinkoji. Lo cual nos demuestra que este es su base de operaciones, a lo que Kashinkojin le dice a Boruto que ya ellos movieron fichas, que él tiene que ir muy rápidamente a la aldea de la hoja porque ya llegaron los Shin. También podemos ver que Boruto está un poco asustado por su karma porque no se sabe de qué manera esto va a afectar su combate. Shikadai sigue hablando con Yuri preguntándole por qué demonio están en la aldea, a lo que él le dice que él siente el chakra del zorro de las nueve colas o de Kurama emanando dentro de Himawari Uzumaki. Por eso es que la fijaron como objetivo para que así le absorba el árbol de la vida. Himawari sigue un poco desconcertada preguntando qué está pasando, a lo que Choucho le dice tranquila, debe ser una especie de error. Entonces el mismísimo Yura dice, bueno, la única manera de saber si en verdad está el zorro dentro de ti es absorbiéndote. Acto seguido, Yura se dispone a atacar a Himawari. Chikamaru pone en alerta a todo el equipo para así enfrentarse a este mal. Un sapo mensajero de Kashinkoji le platica que se ponga en contacto con Nino Yamanaka, ya que Yura y Hidari llegaron en la aldea. Recordemos que Chikamaru anteriormente hizo las paces con Boruto, aunque este fuera un enemigo para así enfrentarse a Kawaki, ya que sabía que algo andaba mal con él. Luego pasamos a Delta, la cual estaba muy preocupada por Kawaki luego de que lo hubiesen noqueado. Le dice que menos mal que está vivo porque si no, ¿cómo ella va a ver a Ada a la cara? Recordemos que gracias a la habilidad de Ada, Delta tiene unos sentimientos muy fuertes hacia ella. Delta le platica a Kawaki que siente la presencia de Yura y de Hidari y le dice que vayan a enfrentarse a ellos. A lo que Kawaki dice, no, siento que hay una persona acá aparte de nosotros. Ese era Boruto que llega mostrando las mejores fachas del mundo. Chikamaru logra ponerse en contacto con Boruto explicándole la situación, que tanto Hidari como Yura llegaron buscando a Himawari porque supuestamente el chakra del zorro de las nueve colas está dentro de ella. Así que él sabe que su hermanita corre peligro. Kawaki con su odio persistente a Boruto le dice que qué demonios hace ahí. ¿Acaso él es aliado de Hidari y Yura o qué demonio? Él sabiendo perfectamente que no es así, pero bueno, es medio tontolín. Boruto le dice que deje las bobadas, que él sabe perfectamente que Boruto no tiene nada que ver con Yura y Hidari. A lo que él le dice que Boruto es el enemigo número uno de Konoha. Boruto le termina respondiendo a Kawaki diciéndole, pues bueno, acompáñame para acabar con esos enemigos. Kawaki se molesta y le dice, es de broma, a lo que procede a iniciar un pequeño combate. Kawaki ataca a Boruto con el clásico doyutsu de Ichiki, que ahora le pertenece a él, pero Boruto lo esquiva muy fácilmente, lo cual nos demuestra que los reflejos de Boruto están a un nivel muy alto. Esto lleva a que Boruto nuevamente humille a Kawaki por tercera vez consecutiva en este manga. Boruto le dice a Kawaki que es patético, que acaso no ha entrenado nada en todo este tiempo. Luego Delta sorprendida le pregunta, ¿cuánto has entrenado tú Boruto? Porque sabe que está a un nivel muy superior en comparación a Kawaki. Kawaki molesto termina activando el karma, lo cual ocasiona un efecto dominó en el karma de Boruto, haciendo así que Momoshiki empiece a latir. El pequeño sapo mensajero de Kojin se da cuenta de que algo anda mal y le dice a Boruto que tiene que salir huyendo de ahí lo más rápido posible antes de que el karma lo consuma por completo. Kawaki se da cuenta de que Boruto huye porque no puede controlar el karma. Volvemos al combate de Hidari y Yura contra Ino Chikachou. Chikadai termina agarrándolo con la técnica de sombras, pero este le hace una bijudama con el ojo. ¿Pueden creer eso? Se la lanza y Chouchou termina salvando la vida de Chikadai. Y aunque es muy pequeña, la mini bijudama tiene una potencia tremenda. Sarada y Sumire se dan cuenta de todo este estruendo y van a ver qué demonios está pasando. A lo que Ino Jin, peleando desde las alturas con un águila gigante, logra agarrarlos a todos para así sacarlos de la aldea y llevarlo a un lugar un poco más seco. Himawari se siente muy mal por todo lo que está pasando, ya que sabe que el objetivo es ella. Debido a su culpa, sus amigos están sufriendo los ataques de Yura y de Hidari. A lo que toma la radical decisión de huir sola. Todos se quedan sorprendidos y le preguntan por qué. Ella dice que la verdad es que no puede encontrar un enemigo con esa cantidad de poder. A lo que Himawari entra en un estado de conciencia similar a cuando Naruto entraba en contacto con Kurama y de repente escucha a una voz que le dice, muchacha, ¿no sabes quién soy yo? A lo que ella voltea a verlo y le dice, eres el 9 Kola. Aquí culminaría el capítulo 9 de Boruto To Blue Vortex. Dejándonos así con más preguntas que respuestas, pero vamos a tratar de darle una lógica. ¿Por qué Kurama estaría dentro de Himawari? Recordemos que en el pasado Minato terminó dividiendo la alma de Kurama en dos partes, el yin y el yang. Una la selló dentro de él y la otra la terminó sellando dentro de nada. Lo cual nos demuestra de que hay una pequeña posibilidad de que Kurama pueda hacer esto voluntariamente, dividiendo su alma e introduciéndola dentro de Himawari para así asegurarla o protegerla de todos esos enemigos. Recordemos también que al ser un ser consciente se ha dado de cuenta de los grandes peligros desde que empezaron a llegar los Otsuzukis y atacar a la aldea. De seguro fue eso algo que él planteó desde un principio para así proteger a Himawari, que es la más pequeña y consentida de la familia. Otra posible teoría podría decir que en el momento en que Naruto implantó su semilla en Hinata, él se adelantó a los sucesos y también introdujo parte de su chakra en Himawari mientras ésta se estaba formando. La tercera y última explicación podría decir que este Kurama es un Kurama completamente diferente, que nació a base del Kurama original, pero que simplemente no se ha desarrollado lo suficiente y quizás no tenga los recuerdos de los momentos vividos con Naruto. Esa podría ser una tercera opción. Y con respecto a Boruto nos dimos cuenta de que aún no controla el karma del todo. Dejándonos así con la duda de que más adelante quizás termine haciendo las paces con Momoshiki, así como Naruto hizo las paces con Kurama, o quizás simplemente Momoshiki se termine convirtiendo en un Tsukura 2.0. Sin duda alguna, este capítulo nos dejó más preguntas que respuestas. Y bueno, corderitos, esto ha sido todo. Soy AntonisJoker, comentenme aquí abajo qué les pareció. Déjenme su opinión, los estaré leyendo en los comentarios. Este es un nuevo contenido que tengo pensado subir aquí al canal. Me gustaría que le dieran mucho apoyo. Las parodias van a seguir, pero en mi otro canal que se los dejaré en la descripción, ¿vale? Así que no se preocupen que siempre van a haber parodias, sino que aquí estoy cambiando el contenido para hablar más que todo del manga, de Naruto, Boruto y otros más. Por favor, denle mucho apoyo, comentenme aquí abajo qué les pareció y sin más que decir, nos vemos en la próxima. Chao, chao.